...hoy se ha constituido la Comisión de Violencia de Género... ...del área sanitaria norte de Córdoba... ...Pozo Blanco se tiene un año más de rosa... ...pro de entregar su premio avanzando juntos... ...el Pozo Blanco recibe al Jeren y al Pozo Albense de Sede... ...Plaza a Gran Canaria. Señoras y señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54. Hoy es viernes 18 de octubre. El Ayuntamiento de Pozo Blanco ha finalizado las obras de remodelación... ...y mejora integral de la Plaza de la Constitución... ...y la calle Ayuntamiento tras varias semanas de actuaciones. Según ha explicado el alcalde Santiago Cabello... ...la iniciativa se inscribe dentro del plan Renueva Pozo Blanco... ...mediante la misma se ha de remodelado integralmente... ...tanto la vía como la plaza... ...y se han sustituido las infraestructuras y equipamiento de la misma... ...levantando el acerado... ...e instalando una nueva red unitaria de saneamiento y alcantarillado... ...con materiales adaptados a las necesidades actuales. También se han colocado los inbornales necesarios... ...nuevas redes de abastecimiento de agua potable... ...y conductos para redes de distribución eléctrica... ...en los puntos de cruce con otros viales. El alcalde ha puesto de manifiesto la necesidad que existía... ...de remodelar esta zona histórica de Pozo Blanco... ...situada en pleno sector del casco histórico del municipio... ...y en los aledaños del propio consistorio... ...ha explicado que se ha embellecido tanto la plaza como la vía... ...al tiempo que se ha mejorado la infraestructura... ...adoptando una mejor solución de movilidad y accesibilidad... ...cumpliendo con la actual normativa básica vigente... ...de accesibilidad en espacios públicos. El regidor ha añadido que la ejecución de este proyecto... ...ha promovido las condiciones favorables... ...para la creación de empleo en la localidad... ...ya que ha sido con cargo a los fondos propios del Ayuntamiento... ...y ejecutándose por personal perteneciente... ...a las bolsas de empleo municipal... ...de oficial primera de construcción y peón de construcción. Para la ejecución de la obra se han contratado... ...un total de 51 trabajadores repartidos... ...en 17 oficiales y 34 peones. Santiago Cabello ha recordado que estas actuaciones... ...se inscriben en el contexto del plan Renueva Pozo Blanco... ...que también ha permitido en los últimos años... ...el arreglo y actualización de espacios... ...como la Glorieta de San Gregorio a la Plaza de las Obispas... ...o el entorno de la Iglesia de San Sebastián. El concejal de Urbanismo Jesús Agudo... ...ha explicado por último... ...que además de las mejoras en infraestructura... ...a través del programa Pozo Blanco Verde... ...se ha dotado a la Plaza de la Constitución... ...de zonas de jardín renovadas... ...que incluyen araboleda, plantas y flores... ...lo que la convierte en uno de los rincones... ...con más encanto del centro de la localidad. Estas actuaciones del plan Pozo Blanco Verde... ...se han llevado a cabo también en la calle Doctor Fleming... ...culminándose así la inclusión de zonas verdes... ...en este sector del casco histórico del municipio. Concretamente en la plaza se ha instalado... ...un sistema de riego automatizado... ...por goteo para el césped y aspersión... ...para el resto de plantas ornamentales. Se trata de una línea de mejora... ...en los sistemas de riego... ...que se seguirá introduciendo... ...en las demás zonas verdes del municipio. Además ha incluido un seto de durillo... ...para eliminar el impacto visual del contenedor... ...y se han colocado dos parterres... ...uno de flor de temporada... ...y otro de plantas bianuales. También se ha plantado un macizo de arbusto... ...de planta autóctona, como en la delfa... ...y se ha introducido césped natural... ...para reponer el ya existente. En la zona verde de la calle Doctor Fleming... ...también se ha instalado... ...el sistema de riego automatizado... ...y se han repuesto tanto los naranjos... ...como las plantas de zika... ...así como el césped natural. Jesús Aguda ha explicado... ...que uno de los objetivos del Ayuntamiento... ...en este mandato... ...es que todas las obras públicas... ...lleven asociada una mejora y actualización... ...de los jardines y espacios de ocio... ...por lo que considera que lo realizado... ...en la Plaza de la Constitución... ...marca el camino a seguir... ...en cuanto a conservación... ...del patrimonio histórico de la localidad. Intensísimas las mañanas informativas... ...que hemos tenido hoy... ...vamos por orden. Esta mañana se constituye... ...en el Área Sanitaria Norte de Córdoba... ...la Comisión de Violencia de Género... ...el acto ha contado con la presencia... ...de la Delegada de Salud y Familias... ...Maria Jesús Botella... ...y la Coordinadora Provincial... ...del Instituto de la Mujer... ...Lourdes Arroyo. Hoy se va a hacer algo muy importante... ...se va a hacer algo muy importante... ...que es constituir... ...la Comisión de Violencia de Género... ...que tiene además una vocación... ...de cubrir no sólo... ...el Hospital de Pozo Blanco... ...sino todo el Área de Gestión Sanitaria Norte. Aquí, bueno, pues... ...tengo que agradecer... ...tengo que agradecer a Ana... ...la gerente del hospital y del área... ...la sensibilidad que ha tenido con este tema... ...y la rapidez y el impulso... ...que ha dado para hacer posible... ...que hoy se constituya esta comisión. Y también, por supuesto, quiero agradecer... ...a Lourdes Arroyo, que es la Coordinadora Provincial... ...del Instituto Andaluz de la Mujer en Córdoba... ...que ella también fue... ...la que tocó a nuestra puerta... ...para ver si podíamos trabajar... ...de una manera coordinada... ...para evitar... ...evitar la tremenda lacra... ...que supone la violencia de género. Desde el Servicio Andaluz de Salud... ...se puede hacer mucho... ...desde el Servicio Andaluz de Salud... ...en todos sus ámbitos... ...desde el ámbito de atención primaria... ...desde el ámbito hospitalario... ...desde las urgencias... ...se puede hacer mucho... ...en la lucha contra... ...la violencia de género. Se puede contribuir a algo fundamental... ...que es la detección precoz. Es importantísimo la detección precoz. Tenemos que tender la mano... ...a tantas y tantas mujeres... ...y también muchas en el ámbito rural... ...que están siendo víctimas... ...de violencia de género... ...están siendo víctimas de malos tratos... ...y por no encontrar esa ayuda... ...ese respaldo, esa confianza... ...se ven abocadas al silencio... ...a la resignación... ...y al drama... ...de la violencia de género. Entonces, bueno, yo no me quiero alargar más... ...yo lo que sí que quiero decir... ...es que desde la Consejería de Salud y de Familias... ...desde el inicio del nuevo gobierno... ...del gobierno del cambio... ...se han tomado iniciativas... ...y se han dado pasos... ...para que desde el Servicio Andaluz de Salud... ...se sea, insisto, sensible con este tema... ...y aquí quiero recordar... ...esta guía rápida... ...esta guía rápida que se presentó... ...pero recordar que en el mes de marzo... ...o en el mes de abril... ...que es un protocolo... ...para la actuación sanitaria... ...ante la violencia de género... ...es decir, aquí te viene el protocolo de actuación... ...para que todos los profesionales... ...del SAST sepan... ...qué hacer o dónde acudir... ...ante un caso de violencia de género... ...y también les quería dar unos datos... ...que tenemos desde la Delegación de Salud... ...y Familias de Córdoba... ...se lleva un registro de violencia de género... ...se lleva un registro de violencia de género... ...que se va conformando con los datos... ...que llegan tanto del DIRAYA... ...del programa DIRAYA... ...donde los profesionales sanitarios... ...están apuntando todos los casos que ven... ...y también los datos que nos mandan... ...desde el ámbito de la medicina privada... ...que también están obligados... ...a facilitar estos datos... ...y los datos, por ejemplo, del año 2018... ...para que ustedes los tengan... ...pues tenemos un número de casos... ...que nos han llegado por esta vía... ...de 610 casos de violencia de género... ...en la provincia de Córdoba en el 2018... ...y de estos 610... ...450 son maltratos... ...o sea, violencia de género física... ...131 son violencia de género psíquica... ...y 29 son violencia de género de carácter sexual... ...estos son los datos... ...y son datos que como ustedes pueden comprender... ...hay que luchar contra esto... ...porque es realmente... ...insostenible... ...y luego ya antes de dar la palabra a Lourdes... ...que insisto, es en buena medida... ...artífice de esta iniciativa... ...quería también decirles... ...que es voluntad de la Delegación de Salud... ...y Familias de Córdoba... ...potenciar la Red Forma... ...la Red Forma, que es una red... ...que depende de la Escuela Andaluza de Salud Pública... ...y en esta red... ...pues lo que se hace es formar a profesionales sanitarios... ...para precisamente trabajar en todo lo que es la prevención... ...la sensibilización y la detección precoz... ...en el tema de violencia de género... ...y a su vez, estos profesionales... ...que se forman en el ámbito de la Escuela Andaluza de Salud Pública... ...imparten módulos formativos... ...tanto dentro del Servicio Andaluz de Salud... ...como a entidades, asociaciones... ...incluso colegios, institutos... ...que requieran de esta formación tan sensible y tan específica. Y yo por mi parte nada más, esto era lo que quería decirles... ...y de verdad dar la enhorabuena a Ana Leal... ...por la gestión que está haciendo en el área de gestión sanitaria... ...Norte de Córdoba... ...y por la sensibilidad que está teniendo con este tema. Se nota, se nota que es una mujer implicada, trabajadora... ...comprometida y un ejemplo desde luego a seguir. Pues yo sí que agradezco muchísimo esa apertura de puerta cuando llamé... Y por supuesto la rapidez y la pronta respuesta de este área norte... ...Pilar y María José... ...porque es un asunto que debemos afrontar conjuntamente toda la sociedad. Desde luego los ámbitos de salud... ...o sea, cuando una mujer viene no tiene por qué traer secuelas físicas... ...y es muy importante esa detección, esa coordinación y sensibilización... ...información continua y sobre todo contacto... ...a través de estas comisiones... ...de todos los ámbitos que hay de actuación hospitalaria... ...sean emergencias, trabajadores sociales... ...todos los recursos que aquí se disponen... ...y que están disponibles para la mujer. No hay que olvidar que además el hospital de aquí, de Pozo Blanco... ...atiende, digamos, a toda la comarca donde existe... ...como ya ha dicho tú María Jesús... ...una mujer rural... ...que normalmente ya de por sí las cifras son destrozas, ¿no?... ...siete de cada diez mujeres son de ámbito rural... ...y además el 20% de las mujeres que han sido asesinadas este año... ...han denunciado, el resto no... ...por lo menos que sepan a través de esta comunicación... ...este flujo de información... ...que puedan contar, aunque no denuncien... ...que lo ideal es que se denuncie... ...aunque no denuncien porque no están preparadas para dar el paso... ...que por lo menos conozcan los recursos... ...que toda la administración tenemos... ...tenemos que estar trabajando en conjunto... ...para que ese paso atrás, al revés, está haciendo para adelante... ...este otro pasito más hacia adelante... ...para que a estas mujeres, a estas niñas... ...que están habiendo repunte... ...conozcan y tengan a su disposición todos los recursos... ...a través de los profesionales que están con ellas... ...ya sean en este caso médicos... ...y así que reiterar las gracias... ...y bueno, vamos a trabajar ahora en nuestra primera comisión... ...muchas gracias". Inmediatamente después nos desplazábamos... ...hasta el Colegio Salesiano... ...que participaba en la vuelta al cole de 1 en 13.000... ...el mayor movimiento escolar para recaudar fondos... ...destinados a financiar un proyecto de investigación... ...que ayuda a acabar con la leucemia infantil... ...este año se celebra la quinta edición... ...en la que han participado colegios y centros educativos... ...de toda España... ...en total más de 400.000 corredores... ...concienciados con esta enfermedad... ...la vuelta al cole de 1 entre 100.000... ...busca concentrar toda la energía positiva... ...que se genera al inicio del curso escolar... ...a través de una carrera solidaria... ...que sirve de nexo de unión entre los pequeños... ...que comienzan en el cole... ...y los que ese año no podrán asistir... ...porque están luchando contra la leucemia... ...cada participante de la vuelta al cole... ...alumno, profesor, padre, hermano, amigo... ...lo puede donar desde un euro... ...recibiendo un dorsal y un diploma de agradecimiento... ...por su gran aportación... ...para financiar un proyecto de investigación... ...que ayuda a impulsar la cura de la leucemia infantil. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues buenos días... ...esta iniciativa es para... ...recaudar fondos... ...contra la leucemia infantil... ...fondos económicos... ...y fondos de esfuerzo... ...y de valores... ...que nos ayuden a tener conciencia... ...de lo que niños y niñas... ...están pasando... ...en diferentes hospitales... ...de todo el mundo... Bueno, precisamente el tema de la leucemia infantil, por desgracia, muy presente en la mente de todos los educadores de los sanasianos. Pues sí, sí, tenemos varios casos, unos que han salido para adelante y nos alegramos muchísimo y otros pues que un poco te parten el corazón, pero también ha creado fortaleza dentro del grupo de alumnos y de los educadores. Bien, ¿cómo se les explica a los niños y a las niñas lo que es la leucemia? Pues más sencillo de lo que puede parecer. Ellos tienen lo sencillo en la cabeza y piensan en que un niño está malo, en que un niño necesita unas palabras que lo animen, un dibujo, colores. Ellos la verdad que tienen más sencillez a la hora de expresarse con sus dibujos y con sus palabras. Bueno, y esto coincide, como vemos en los carteles, con la vuelta al alcohol. O sea, prácticamente recién han aterrizado esta actividad en la que, por cierto, también hemos visto que se vuelcan muchísimo los padres y las madres. Sí, ahí se invita a toda la comunidad educativa y entonces los padres participan. Muchos han estado hoy aquí presentes en este ratito de la vuelta al colegio y otros pues con su colaboración económica porque el horario de trabajo pues no le permite estar aquí. Algo que mucha gente no entiende, ¿cómo se traduce un montón de niños y niñas corriendo con sacar fondos para la investigación contra la leucemia infantil? Sí, van de la mano. Se unen las actividades y van de la mano una y otra. No promovemos la recaudación económica, pero sí es verdad que como es necesario, pues se invita a participar con esa colaboración económica. Bueno, y los niños y las niñas, ¿cómo se toman este tipo de iniciativas? Pues yo creo que sus caras lo dicen todo, ¿no? ¿Cómo estáis vosotros con esta carrera? ¡Bien! ¿Os gusta la carrera? ¡Sí! Bueno, digamos que el organizador de la parte deportiva ha sido Seba. En total, ¿de cuánta gente estamos hablando en la organización que ha participado? En la organización hemos estado aproximadamente 25 personas. A pesar de ser un recorrido de 700 metros, pues requiere de mucha organización, sobre todo en la regulación del tráfico. Y luego lo que es más importante a nivel participativo, ¿no? Que hemos estado rondando las 600-650 personas. Como tú muy bien has dicho, desde tres años hasta gente, hasta personas mayores, abuelos que han corrido con sus nietos, es lo que intentamos promover desde el centro. Esa participación, el año pasado fue la primera edición, se animaron unos poquitos padres y este año pues se han animado muchos más y estamos seguros que la tercera edición que hagamos el año que viene pues participarán muchos más porque es verdad que cualquier llamamiento que hacemos tenemos a la familia de nuestra mano. Para cualquiera que lo vea desde otra comunidad educativa, le puede resultar raro esta unión de deporte y educación. Para cualquiera que conozca a los salesianos, sabe que es que, bueno, un salesiano parado no sería un salesiano. Nosotros es nuestra seña de identidad, es casa, colegio, iglesia y patio, ¿no? Entonces, si ha escuchado ahora cuando hemos acabado la carrera, ha dicho Juanfra, esta tarde a las 4 de la tarde estamos aquí para decir que nuestro colegio está abierto las 24 horas del día y no se entiende un colegio salesiano sin niños corriendo, haciendo deporte, divirtiéndose y hoy pues colaborando que es la tarea que hoy tenemos por delante. Vamos a ver, bueno, ¿y vosotros qué opináis de esta iniciativa? ¿Vosotras qué sois, hermanas? Mellizas. Mellizas, ya decía yo que parecía que estábamos viendo doble. ¿Cómo lo habéis pasado en la carrera? Bien. ¿Es la primera vez que participáis y otro año habéis participado también? ¿Y qué tal? Contadnos algo. ¿Qué os han comentado en las clases de para qué se hace la carrera? Para la salud del cáncer. Y mientras esto ocurría en los salesianos, en PRODES entregaba la quinta edición del premio Avanzando Juntos. Yo dirijo un instituto de investigación, como conocéis muchos, en la Universidad de Salamanca, el único que hay dedicado a la discapacidad en España, el único, porque somos ya un núcleo de profesores ahí con experiencia y con años de trabajo, que bueno, que eso nos sirve un poquito para colaborar con las organizaciones y a trabajar en temas de formación. Para mí es un placer estar en PRODES, en Pozo Blanco. Primero porque es una organización de referencia más allá de los pedroches y de Córdoba y por todo el desarrollo y crecimiento que ha ido teniendo en estos años, que hemos estado con sintonía y colaborando en distintas actividades. Y tiene mucho sentido lo que estamos ahora, que es la presentación de lo que es un premio al mejor trabajo hecho de fin de máster en el máster que llevamos organizando desde el año 91 en la Universidad de Salamanca, uno de los más antiguos o el más antiguo de nuestra universidad y de España, porque es cuando nace todo el tema de másteres. Entonces, la colaboración entre la universidad y una organización de referencia importante como SOIS PRODES tiene gran valor, porque el mundo de la universidad no puede estar desapegado de las necesidades y de los avances y de las innovaciones que el mundo social realiza, menos dedicándote a este tema, a la discapacidad. Pero es común que haya a veces una distancia y una incomprensión o ignorancia entre la universidad y el mundo social o el mundo real, digamos. Entonces, bueno, nosotros, el instituto que yo dirijo siempre se ha centrado en que las cosas que haga sean útiles y que repercuten en la persona, en la familia, en las organizaciones y en la administración. Entonces, la colaboración con PRODES es esencial ahí y fue, digamos, distintas colaboraciones hasta que ahora, en este quinto premio ya que se da el trabajo fin de máster, lo que hacemos es reconocer un trabajo bien hecho, el mejor trabajo de una promoción determinada. El trabajo fin de máster es algo serio. Digo esto porque si oiden ustedes algunas cosas de algunos políticos que se lo regalaban, pues no tiene a qué ver. El trabajo fin de máster es un trabajo de dos años, al menos, en el cual hay que hacer muchas tareas que son importantes, que es primero diseñarlo y planificarlo con eficacia, luego ponerlo en marcha también con todo el sentido en función de los objetivos, luego escribirlo y luego transmitirlo y presentarlo y comunicarlo. Parece que no, pero son tareas y operaciones variadas que exigen seriedad y mucha dedicación. Entonces, tiene un valor como fin de la formación de un máster reconocido en el mundo profesional como es el nuestro a nivel de España y a nivel internacional. Entonces, ahí yo creo que lo que queda es felicitar a quien lo ha realizado. Ahí el trabajo fin de máster lo evaluamos tres personas distintas. Manuela Crespo, que es la coordinadora académica del máster, Javier Tamarit, por plena inclusión, Madrid, bueno, España, perdón, y yo como director también del trabajo. Lo que hacemos es que cada uno analiza independientemente, luego nos juntamos y vemos cuál es el que merece por sus características de innovación, de buena escritura, de aportación real, cuál merece ser premiado y publicado, que es lo que PRODES realiza. En ese sentido, pues es una gran satisfacción que este año fuera Rafael García Alcaraz, el que lo recibiera, porque fue realmente un trabajo muy serio y muy bien planteado. Como verán ustedes, que por eso el libro no miente, ¿verdad? Hay cosas que no mienten, las palabras pueden mentir, pero el libro no. Ahí está escrito. A mí personalmente me genera sensaciones contrapuestas, cierto es que me alegra más que me intimida. Bueno, esto lo escribí ayer, hoy me intimida, por lo menos, y cuánto me alegra. Voy a dirigir un poco mis palabras en dos cuestiones. Por un lado, como dijo en su día Francisco Umbral, he venido aquí a hablar de mi libro, de una manera muy breve, y quiero comentaros algo del porqué y del contenido. No tengo presentación ni nada, así que podéis estar tranquilos. Y por otro lado, como no se puede ser de otra manera, pues creo que es momento de agradecer y de agradecer en voz alta. Sobre lo primero, sobre el trabajo en sí, el trabajo lleva el título Apoyo individual a personas con discapacidad intelectual y conducta desafiante en el ámbito residencial. Lo tengo que leer porque es largo, pero creo que define bastante bien el contenido. Para tratar de explicarlo, tengo que partir de una realidad. Son muchas las personas con discapacidad intelectual que a lo largo de su vida necesitan apoyo de una u otra manera y la atención residencial se convierte en uno de los principales. En algunos casos y momentos vitales, la persona con discapacidad intelectual puede presentar conductas desajustadas que, si tienen cierta gravedad, suponen un enorme obstáculo para construir y materializar su proyecto de vida plena. Y no solo el proyecto de la propia persona, sino el proyecto de vida de las personas que están a su alrededor. Si nos paramos a pensar, es esto segundo, la interacción molesta de la persona con su entorno la que motiva un estigma. Tratamos de sofocar rápido las conductas con medios que para nada ponen el énfasis en el bienestar de la persona, sino que lo ponen en el bienestar de las personas que la rodean. Y esto impulsa casi implacablemente a las personas con discapacidad intelectual que presentan conductas desafiantes a la institucionalización. Y si esos problemas son graves y duraderos, la persona termina en centros específicos para personas con trastornos de conducta, suponiendo en muchos casos una vía muerta en su trayectoria vital. Es en uno de esos centros donde desarrollo mi trabajo profesional, la Residencia de Apoyos Especiales de Fundación PRODES, y donde he centrado el trabajo. Este centro atiende a 24 personas, como se suele decir cada uno de su padre y de su madre, pues lo único que tienen en común es que tienen reconocida una discapacidad intelectual y que presentan en estos momentos de sus vidas conductas graves que hacen imposible la convivencia, bien en sus domicilios o bien en otros entornos residenciales menos específicos. Pensemos que en una misma casa, en un mismo techo, conviven 24 personas, mujeres y hombres, unas jóvenes y otras mayores. No importa el nivel de discapacidad. Se han llegado a juntar personas con necesidades de apoyo extenso y generalizado con personas con estudios universitarios. Unas con problemas de agresividad, otras con problemas sociales y casi todas con patología mental grave diagnosticada. Yo no sé si veis grave en el gran hermano o vi, seguro que ahora todos decimos que no, pero si la convivencia es difícil en Guadalí, os podéis imaginar allí. Los profesionales nos convertimos en auténticos apagafuegos. Trabajamos obsesionados con los problemas de conducta, con el único objetivo de reducirlos, sin pararnos a pensar en muchos casos, en la persona que los presenta, ni en la calidad de vida que pueda tener allí. La frecuencia y magnitud de estos problemas que se suceden desbordan a menudo la capacidad de respuesta de nuestros servicios. El día a día es duro y nos frustramos. La realidad la estoy pintando un poco negra, pero en los últimos años, en las últimas décadas, la intervención con la persona con discapacidad ha ido ganando en calidad, haciéndose más diversa y heterogénea, más humana y profesional. Una tendencia acertada y aceptada es orientar los servicios hacia la mejora de la calidad de vida individual. Se van incorporando para ello enfoques avanzados, como el modelo de apoyo, la planificación centrada en la persona, o el propio modelo de calidad de vida de salos y de verdugos. La verdad que, bueno, cosas como lo que estamos viviendo ahora mismo, lo único que a mí personalmente siento lo mismo que ha dicho él, que me siento muy, muy feliz de estar donde estoy, haciendo lo que es algo que el poder compartir sentimiento, el poder compartir formas de entender la vida, cuando se va en algo tan, 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 a mi juicio, importante como es el modo de entender la vida. Estamos hablando de servir a los demás, pues, bueno, a mí me ha movido la entraña. Muchísimas gracias a todos. Como decía antes, reitero, muchísimas gracias a los medios de comunicación, muchísimas gracias, especialmente a Miguel Ángel y a Manoli, porque son ya diez años los que llevamos trabajando en este proyecto, son cinco ediciones, comenzamos en el 2009, y para nosotros sí hay algo importante, yo recuerdo hace tiempo que me dieron, cuando tengas alguna duda, mira la misión, o sea, que la misión es la base de todo cuanto hacemos, y esa misión, en su primera, digamos, en su núcleo principal, está la mejora de la calidad de vida de cada persona con discapacidad intelectual, y el saber qué hacer, cómo hacerlo, conocer la experiencia, eso para nosotros es vital, es fundamental, y precisamente, estamos hablando, como ha comentado Rafa, de plena inclusión, que para nosotros nos ha ayudado mucho, creo que nosotros somos plena inclusión, y en este caso, con el Instituto de Integración en la Comunidad, y Nico, que, bueno, desde siempre, pues es cierto que, que hemos tenido, una afinidad absoluta, y, y bueno, una clara apuesta, de, de PRODES en la formación, es querer saber, cómo hay que hacer las cosas, y el tener, que le quiero dar la relevancia, que tiene, porque podemos hacer mucho, mucho las cosas, como creemos que, que debemos de hacerlas, pero saber que tenemos, a mi juicio, las dos organizaciones, más relevantes, en lo que es, saber, cómo, hay que dar, esa calidad de vida, a la discapacidad intelectual, sin lugar a dudas, para nosotros, tiene que ser motivo, de, pues bueno, de, un agradecimiento absoluto, y parece como si, el hecho de, de, de publicar, este, este premio, supusiese, una colaboración nuestra, yo jamás, jamás, lo he concebido así, yo lo que he visto, ha sido, una oportunidad, de trabajar, por algo tan evidente, como es, el compartir, conocimiento, el compartir, sabiduría, el compartir, el saber, cómo hacer las cosas, y el poderlo hacer, acompañados, cogidos de la mano, con instituciones, que ya digo, no a nivel nacional, yo creo que a nivel internacional, son, un referente, sin lugar a dudas, para nosotros, tiene que ser, motivo, de total satisfacción, y de total agradecimiento, a, en primer lugar, por supuesto, a, a nuestro querido, Miguel Ángel, eh, y, y a todo el equipo, que tiene detrás, ¿no? En cuanto a, a Rafa, y nuestro premio, hace que nos sintamos, yo por lo menos, orgulloso. Y todavía hay más, porque hoy Pozo Blanco, se viste de rosa, con motivo, del día, de la lucha, contra el cáncer, de mama, que se celebra mañana, hemos acudido, a una de las mesas informativas, que la Asociación Española contra el Cáncer, tiene instaladas, en Pozo Blanco. Bueno, pues, como todos los años, estamos aquí, con la campaña, de detención precoz, e información, para prevenir, el cáncer de mama, y detectarlo a tiempo, entonces, es verdad, que cada año, se está aumentando, la cifra de mujeres, que le aparece este cáncer, y es el cáncer, que más, por desgracia, está superando, el cáncer de próstata, también, de los hombres, y ponemos nuestro lazo rosa, en apoyo, a todas las enfermas, de cáncer de mama, y a todas sus familias, y sobre todo, es, a la población, es informarle, de que si se nota algo, en el pecho, acudan a su médico, y que cuando los llamen, para hacer la mamografía, acudan al hospital, que detectarlo a tiempo, es ganar la batalla, porque se detecta, los principios, de este cáncer, todavía la gente, no está mentalizada, y por favor, que acudan a su médico, con cualquier, casi siempre, no es nada, son otro tipo, de dolencia, pero, vamos a detectarlo a tiempo. Una de las cosas, que me preocupa, personalmente, es que bueno, se sabe, que el cáncer de mama, es un cáncer, que tiene un pronóstico, muy bueno, de recuperación, la gente, se está quedando, en eso, las mujeres se están quedando, en eso, pero claro, tiene un pronóstico, muy bueno, siempre que la detección, sea temprana, el cáncer de mama, ya la primera causa, de muerte, en España, de muerte femenina, que se dice pronto. pues sí, ya el 90% de las mujeres, diagnosticadas de cáncer de mama, superan los cinco años, y entonces, lo importante es, sobre todo, es detectarlo a tiempo, porque hasta la cirugía, es menos agresiva, ya los cirujanos, están avanzando, gracias a Dios, hay muchísimos avances, tanto en cirugía, de que no sea agresiva, y en los tratamientos, en la quimio, ya están saliendo, muchísimos, algunos tratamientos, que no hay ni caída del pelo, cosa que antes decían, cáncer de mama, caída del pelo, yo ya tengo una voluntaria, en la asociación, que no se le ha caído el pelo, y no vomita, ni nada, entonces, mientras antes, se le puede dar, otros tratamientos, menos agresivos, con la, también me han comentado, voluntarias, que van a Córdoba, a oncología, y radioterapia, es que ya están, las máquinas de, que donó, Amancio Ortega, funcionando, son máquinas, para un cáncer específico, no se le puede dar, a todas las mujeres, pero se le da, la quimio, la radio a la vez, y está siendo fabuloso, para el enfermo, de desplazamiento, y de todo, siempre hago hincapié, en que tenemos, pisos de acogida, hay cuatro pisos, ya, para la gente, de los pueblos, que cuando, en radioterapia, que es todos los días seguidos, de lunes a viernes, pueden quedarse allí, a dormir, o el familiar, a descansar, en una operación larga, por favor, que no lo pidan, porque es que tenemos ese servicio, y casi nadie lo sabe, lo digo siempre, y la atención psicológica, la atención psicológica, es fundamental, tanto para el enfermo, como para la familia. Bueno, y sobre todo, básico, en el momento que una mujer, se note algo, preferible que diga el médico, no es nada, es un quiste, es un bulto de grasa, lo que sea, a que digan, cómo no has venido antes, ¿no? Sí, sí, eso es fundamental, lo que no puede ser, que todavía los médicos del hospital, digan que hay gente, que se presenta, con el quecho podrido, entonces, eso es lo que hoy en día, parece que no, pero la gente, la desvergüenza, que me va a sacar algo malo, no, que vayan a su médico, y también, una cosa muy importante, el cáncer de mama, lo pueden tener los hombres, es un 1%, pero, puede ser uno entre mil, a ver, y ahora sí le toca, y el hombre cree que a él, no le puede tocar, muy poquito, pero si el hombre, se siente algo en el pecho, acude a su médico, a veces, ya te digo, que es por otra cosa, es calcificaciones de la mama, de la glándula, nada, al médico, y te quedas más tranquila. Señor alcalde, había una frase por ahí, que decía, que hay gente que lucha un minuto, y son buenos, hay los que luchan una hora, y son mejores, y los hay que luchan toda una vida, que son los imprescindibles, la asociación contra el cáncer, es de estos últimos. Pues sí, y además tenemos aquí, un claro ejemplo, de mujeres valientes, de mujeres luchadoras, que en gran medida, han sufrido la enfermedad, en la primera persona, y siempre es un día especial, en el que conmemoramos, el Día Internacional del Cáncer de Mama, un día también bonito, porque damos de nuevo, el apoyo a una de las asociaciones, más importantes que tiene Pozo Blanco, más solidarias, que más se implican, durante todo el año, y siempre es también especial, y emotivo, poder estar con ellos, nos hace un magnífico trabajo, la Junta Local de Pozo Blanco, de la Asociación Contra el Cáncer, aquí con su Presidenta María Azul, y con todo su grupo humano, que siempre nos alegra, estar muy cerca de ella, y que le damos todo nuestro apoyo, y todo nuestro ánimo, pues para todo aquello que necesite siempre, en aras de mejorar, pues la prevención, como bien decía la Presidenta, una prevención, un diagnóstico precoz, y sobre todo, para que entre todos, asociaciones, instituciones, diferentes cargos públicos, pues podamos, sobre todo también, apoyar a los profesionales, para mejorar la investigación, que al final, aunque se decía, con datos, o con información, que cada año, están subiendo el número, porcentual, de mujeres, que sufren cáncer de mamá, afortunadamente también, la investigación, nos pone, en marcha, muchos más mecanismos, pues para que se puedan, recuperar antes, y mucho mejor, mi felicitación también, y acordarme, de todos esos profesionales, de personas que se dedican, a la investigación, que nos ayudan, y que sobre todo, pues lo hacen también, que todos los que son afectados, y sus familiares, puedan tener una mayor calidad de vida. Y el ayuntamiento, que siempre apoya a esta asociación, de hecho, un año más, la marcha rosa, que se va a hacer esta noche, acabará en el ayuntamiento. Pues sí, la acabarán aquí, en definitiva, nosotros estamos para darle apoyo, para darle ayuda, y sobre todo, para darle un respaldo, en un día muy importante, pero ellas son las verdaderas protagonistas, ¿no? Ellas, que son las que luchan, pues cada día, ¿no? Las que le dan su apoyo, bueno, esta marcha, aunque sea también simbólica, es un respaldo, a todas esas personas, que bueno, que desde aquí seguro, que nos están viendo, y nos están escuchando, que están pasando por momentos difíciles, justo en estos momentos, y bueno, desde aquí le queremos dar nuestro apoyo, nuestro ánimo, y nuestro respaldo más sincero, y un caluroso abrazo, porque, tienen que seguir luchando, porque el cáncer de mama se cura, y porque, se hace también, en unas mejores condiciones de calidad, que se hacía en estos años de atrás. Pues yo fue en una simple ducha, me noté, me estaba duchando, y me noté mi multito. Entonces, pues claro, ya me preocupé un poco, fui a mi médico de cabecera, me nominó, me mandó mamografía, me dijeron que era solamente líquido, entonces, pues bueno, digamos que yo me tranquilicé, al ser solamente líquido, me tranquilicé, pero, después con la mala suerte, que mi madre, que yo también enferma, de cáncer de mama, mi madre ya falleció, y yo me fui a cuidarla, yo eso lo dejé, pero después empezó a picarme, a molestarme, a pincharme, ya volví a ir al médico, y entonces ya fue cuando empezaron, que era líquido, a pincharme, pero, al final con ecografía, y eso, pues se dieron cuenta de que no, que era cáncer. Hay muchas mujeres, que todavía piensan, el tema de esto, es decir, prefiero no estar muy sobre, porque pensar en malo, no ayuda, y van a decir, que es que me observo mucho, me temo que es importante, observarse mucho. Es muy importante, observarse, mirarse, vamos, y tocar si conoces cada uno, su propio seno, porque hay cositas, que a lo mejor, no sé, a cualquiera te ve y dices, eso no es nada, pero tú que te conoces, sabes que algo puede ser. Bueno, obviamente lo que decimos, cada uno conocemos nuestro cuerpo, muy bien, y conocemos perfectamente cuando hay una dureza que la semana pasada no estaba, y un bulto que antes no estaba. Sí, entonces hay que darle mucha atención, muchas veces no es nada, y oye, estupendo, pero bueno, por si sí o por si no, no cuesta ningún trabajo ir al médico. En este caso, una cosa también destacable, como decías, su madre también, ¿hay un componente genético importante en los tumores? Sí, de hecho, me están haciendo a mí también, me van a hacer el estudio, perdón, porque, hombre, evidentemente, hay un componente muy, muy, muy importante, y ya digo, mi madre falleció hace un año y medio. Bueno, y a partir de la detección de ese tumor, ¿cómo se desarrolla? Nada, a partir de ahí, ya me dicen directamente que tienen el bulto grande, tienen esas resonancias, tienen que quitarme el pecho entero, tienen que hacerme mastectomía, quimioterapia, radioterapia, y bueno, y aquí ya estamos, para pasarlo todo, y ya está, ahora mismo estamos en la quimio. Bueno, hay un detalle que a nosotros, la verdad, que nos alegra y nos alucina siempre. A pesar de que estamos hablando de una asociación que, por decirlo con todas las letras, y por desgracia, tiene a la muerte por compañera, prácticamente, tenemos que reconocer que una de las asociaciones más optimistas que conocemos de Pozo Blanco, también es importante, ¿no?, afrontarlo con... con optimismo, es muy, muy importante, no te puedes venir abajo, entonces tienes que curarte dos enfermedades, tienes que curarte un cáncer y una depresión, vamos a dejar la depresión aparte y vamos a preocuparnos en el cáncer, y curarnos, y ya está, y para adelante todo lo que venga, y todo sea bueno. Otro detalle también importante, estamos viendo cada vez más esos turbantes de color rosa, lo hemos comentado muchas veces con la presidenta, con María Azul, es que hasta hace no tantos años, uno tenía un cáncer y parecía que era algo vergonzoso, parecía que uno tenía la culpa de algo, es decir, ¿qué habré hecho yo para que...? Parece que encima de, decíamos, lo del cáncer, la depresión, encima la vergüenza de que parece que hemos hecho algo malo, ¿no? Sí, sí, sobre todo cuando tienes que salir a la calle con el turbante, hay gente que sale con su peluca, es totalmente respetable, yo peluca no, evidentemente no, pero además es que yo no tengo la culpa de tener una enfermedad, ¿no? Y yo a la calle tengo que salir, yo no me puedo quedar metida en mi casa, hay gente que te mira con cariño, hay gente que te mira con rareza, pero bueno, que te mire a la gente, eso va a ser inevitable, yo lo que le digo a la gente es que salga a la calle y que viva la vida que para eso está. Es viernes, día de previas, el pozalmense viaja a Gran Canaria, el club deportivo Pozo Blanco recibe al Gerena. Vamos a intentar preparar el partido en las mejores condiciones y llegar en buen estado de forma para intentar conseguir los tres puntos, que es el objetivo ahora mismo y lo que más nos surge, El equipo que juega contra nosotros pues tiene 15 días para parar el partido, ¿no? Entonces, quieras o no, pues es beneficioso para ellos. Pero bueno, en Gerena conocemos, que sabemos que es un equipo que intenta jugar desde atrás, que es un equipo que le gusta jugar, salir desde atrás jugando a la pelota y nada, nosotros vamos a intentar que no sea así y que hagan los máximos problemas que podamos. Bueno, la tercera división tiene eso, ¿no? Que hasta enero puedes firmar y es la pequeña ventaja que tenemos en tercera, que puedes ir firmando futbolistas, entonces, ellos estarán haciendo su equipo, nosotros intentaremos hacer el nuestro y ya te digo, ¿no? Llegar lo mejor posible el sábado para intentar conseguir los puntos, que es lo que urge. Bueno, estamos preparados para poder competir en el partido y poder intentar poner el mayor complejidad posible al rival para que podamos trabajar bien y podamos enfocar un partido de cara a intentar ganarlo. Qué bonitas son las semanas cuando llegan, ¿eh? Bueno, la verdad que sí, ¿no? ¿Para qué te voy a decir que no, estamos muy ilusionados, muy contentos por la victoria, pero tenemos que ser precavidos y tenemos que pensar que solamente es un premio de un partido y que tenemos que seguir trabajando. Creo que el equipo está en una buena dinámica en cuanto al trabajo. No está tan bien en cuanto a las adversidades que nos encontramos respecto a las bodras que nos faltan, pero bueno, muy ilusionado lo que estamos haciendo y seguiremos trabajando y creciendo todos en conjunto. Antes de despedirnos, repasamos los titulares de la jornada. Hoy se ha constituido la Comisión de Violencia de Género del Área Sanitaria Norte de Córdoba. El Pozo Blanco se tiene un año más de Rosa. Prode entre la Supremia avanzando juntos. El Pozo Blanco recibe al Geren y al Pozo Albense se desplaza a Gran Canaria. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos el próximo lunes con más información de Pozo Blanco y Comarca. Que pasen un buen fin de semana. El Pozo Blanco fin de semana. ¡Gracias! Tov Persona y Comarca. ¡Gracias! Gracias.